No, no somos más que otro dicho Ni nada menos que un dicho Dejándonos arrastrar Por la fuerza de la sal pa' su capricho No estamos en otra liga Por más que la Biblia diga Y lo queramos creer No dejamos de tener boca y barrera Y no tiene nada de mal Pensemos que es un regalo Se ve todo apenas una parte Como el bicho en la flor Aprender a vivir Por amor a la fe Por amor a la fe Por lo que tengas que curarte Hazlo por amor a la fe Pero no, no confundas presión Con valor amor a la fe El arte no es diferente De un pesar contra el corriente O el perfume del raspir El arte es el comodín de la simiente Y de la simiente el pecho Yendo de la cuna lecho Por designio del amor Es la fuerza superior Todo se ha dicho Y que tengamos el apodo De ser Dios